Los jóvenes que mantenían tomada la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México desalojaron las instalaciones tras la promesa de diálogo de las autoridades universitarias. Los encapuchados comenzaron a quitar desde muy temprano el campamento que tenían desde el pasado 19 de abril. Más tarde, los jóvenes inconformes salieron de rectoría caminando por las islas de Ciudad Universitaria hasta llegar a la Facultad de Economía en donde ingresaron a uno de los edificios para posteriormente abandonar las instalaciones de la máxima casa de estudios. Minutos después, personal de la Dirección de Servicios Generales de la UNAM ingresó a la rectoría para revisar las condiciones en que fue entregada y comenzaron las labores de limpieza. El rector de la UNAM, José Narro, se congratuló por la liberación de la torre de rectoría por parte de los encapuchados y pidió aprender la lección que deja lo sucedido y ver hacia adelante. En conferencia de prensa, el rector de la máxima casa de estudios dijo que se trató de hechos que no debieron haber ocurrido e indicó que se pidió diálogo, pero este debe ser con universitarios y gente identificada. Todos, absolutamente todos, tenemos que aprender de lo que ha acontecido. Todos, absolutamente todos, deberemos trabajar para fortalecer la unidad de nuestra comunidad, la integridad de la institución a la que orgullosamente pertenecemos y que le presta servicios invaluables a nuestro país. Me congratulo de que quienes ocuparon indebidamente estas instalaciones las hayan desalojado. Digo y sostengo que veremos hacia adelante. Digo y sostengo que lo que ya hicimos, ahí está en el registro y que el rector de la universidad de un servidor sabrá dar cuenta a la comunidad y a nuestra sociedad de los actos que tuvimos. Pero al mismo tiempo entiendo con claridad que tenemos que ver hacia adelante. Que si lo que se ha pedido es diálogo, diálogo tiene que haberlo. Pero un diálogo de universitarios, un diálogo entre gente identificada, un diálogo en donde prevalezca el argumento, la información y el más amplio debate al respecto de los asuntos que preocupan, en este caso respecto del plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias por ver el video.